hoy os vamos a enseñar la mejor manera para doblar bolsas de plástico dos formas muy sencillas que os van a dejar los cajones súper ordenados recuerda que estás en tu canal hazlo y si vamos a ello con la bolsa bien extendida sobre la mesa la doblamos por la mitad una vez la tenemos bien aplanadita la volvemos a doblar ahora cogemos uno de los extremos de la bolsa y lo llevamos a la parte contraria de esta forma como veis doblamos de nuevo y vamos cogiendo la formita de un triángulo seguimos repitiendo la operación una y otra vez hasta llegar al final de la bolsa recuerda que estás en tu canal hazlo y si suscríbete una vez en el final la punta sobrante la introducimos en una de las aberturas que quedan en la bolsa y ya está ya tenemos la primera forma de doblar bolsas vamos con la segunda forma como la anterior también igual la doblamos por la mitad la extendemos bien y la volvemos a doblar esta forma es la que a mí más me gusta un truco para que os salga la primera es medir el ancho de la bolsa con el dedo así de simple nos vamos a la parte inferior de la bolsa atentos a este paso el punto donde hemos marcado lo llevamos al lado contrario ahí donde señalamos con la intención de marcar un ángulo de 90 grados el sobrante lo llevamos por la parte trasera y le damos la vuelta a la bolsa ahora aquí solo nos falta doblar y ya vemos la abertura donde va a introducirse el resto de la bolsa de la parte de arriba doblamos por la mitad y de lo que queda otra mitad y aquí ya introducimos lo que nos queda en la abertura de antes que hemos dicho y este es el resultado un paquetito perfectamente cuadrado para guardar en el cajón y hasta aquí nuestro vídeo de hoy si te ha gustado dale al like comparte esperamos sus comentarios hasta el próximo vídeo